Híjole, no, esto es muy difícil, esa no te la voy a contestar. ¿En serio? Soy fan de los dos, sí, no. Mbappé, creo que últimamente es el mejor jugador del mundo. Mbappé, para mí es ahorita de los mejores y creo que tiene mucho mejores condiciones. Yo con Mbappé igual. Porque es campeón del mundo, igual que yo. ¿Acaso no lo viste venir? No, el mundial, yo creo que es el torneo más importante para un futbolista. Para mí también el mundial, creo que es como lo máximo para un jugador, representar a tu país, obviamente. Y yo la Champions, porque el mundial ya lo gané. A los 17 años. No, en el Camp Nou, soy fanático del equipo que juego ahí. Yo en el Santiago Bernabéu, también le voy al rival. Y yo en el Bernabéu. El ambiente está bastante bueno y la gente es muy apasionada. Nada, dar paz en la final. Yo meter gol, porque meto muy pocos, pero cuando meto son golazos. Igual meter gol. Yo creo que no hay sensación igual a la de meter un gol. Es bellísimo. Messi. Messi también. No, yo con CR7. He seguido toda su carrera y sí es mi ídolo. Maradona. Es más reciente a mi época y además es zurdo igual que yo. A mí no me tocó ver a ninguno, pero creo que también Maradona. Yo también igual, Maradona. No, tiro libre. Es difícil que meta gol de chilena, porque debería estar en el área, en un centro. Yo de chilena, creo que es un poco más difícil. Igual, yo también pienso que de chilena la sensación que causa es muy emotiva en el estadio. Guardiola. Cien por ciento. Creo que yo, por mi forma de ser, me gustaría más Jürgen. Y yo igualmente Guardiola. Es admirable lo que ese señor ha logrado. No, la del 86. Yo también México 86. De noche. Yo de noche también. Creo que es como más acogedor, más ambiente. Sí, sin duda de noche. Yo creo que el escenario perfecto es de noche y con lluvia. El que pica, si no es chile. Sí, también, obviamente. Chile del que pica. Igual, del que pica. Ah, reggaetón. A pesar de que no soy muy fan de los dos géneros, entre esos dos prefiero el reggaetón. Sí, igual, el reggaetón. Un ambiente más pegado, un ambiente más suave. Instagram. Yo me voy con Instagram porque TikTok no tengo. A mí TikTok me gustan los videos cortos y estarle cambiando y ver mucho material en poco tiempo. ¿Qué es el Bad Bunny? ¿Qué es el Bad Bunny? ¿El Bad Bunny? Bad Bunny. El conejo malo. ¿Tengo que contestar? Es que no los conozco. ¡No! ¿Qué es el Bad Bunny? ¿Qué es el Bad Bunny? Híjole. No, eso es muy difícil. Esa no te la voy a contestar. ¿En serio? Soy fan de los dos. Sí, no. Me voy con Adal. Me gusta mucho la entrega que tiene. Yo me voy con Federer, la clase que tiene por la técnica. ¿Qué es el Bad Bunny? Michael Jordan. Mejor jugador de la historia. Yo también. ¿Jordan? Sí, también Michael Jordan. No, Dragon Ball. Dragon Ball. A mí, la verdad, no me gustaba Pokémon. Fíjate que yo Pokémon. Dragon Ball no me dejaban verlo. Y Pokémon, sí. Entonces, me acuerdo más de los personajes de Pokémon. A mi hijo le encanta Fortnite. Y he jugado mucho con él, entonces, sí. Fortnite. Yo no juego ninguno de los dos. Pero... Pero... Creo que Warzone. O sea, le gusta a mi hermano, entonces, escucho más hablar de ese. Sí, yo Warzone. PlayStation. PlayStation, sin duda. PlayStation. PlayStation, sin duda. PlayStation. Vivir el presente, mejor. Yo viajar al pasado. Si voy al futuro y hay algo que no me guste. O a lo mejor ya no estoy. No, yo igual ir al futuro. Yo creo que... Nadie. Marvel. Así te voy a contestar, mira. Mis superhéroes favoritos están en DC Comics, entonces, prefiero DC Comics. Ferrari. Crecí viendo a Schumacher en la Fórmula 1, en Ferrari. Ferrari negro como Maradona. Llevo un Lamborghini. Voy a tener uno.